Ya subió a 150 millones 71 mil 74 pesos la deuda de Aquiles Espinoza, secretario de Movilidad y Transportes, que le ha endosado al Estado ante la falta de pagos a socios y socios del extinto Conejo Bus, y por lo cual, de nueva cuenta, protestaron. Precisamente seguiremos luchando y defendiendo nuestros derechos y nuestras rutas hasta que nos den la restitución de nuestra Ruta 1, Avenida Central, y Ruta 2, Calle Central. Nos paguen todo el adoro, que hasta hoy son 45 meses. Y aunque han desarrollado decenas de protestas y no han tenido respuesta, dijeron que no cesarán porque en este lapso, desde que extinguieron el Conejo Bus, han muerto 29 socios en condiciones de precariedad, al dejar de recibir la mensualidad que les correspondía por el convenio que ostentaban como concesionarios. Bueno, nosotros jamás nos vamos a cansar, porque es un patrimonio familiar. Lo que sí es lamentable es la pérdida de los compañeros que han fallecido, y que ante este caminar, ellos no se tocan el corazón, y están haciendo abuso de poder. Cuanto más van a necesitar. Pero aquí estamos, y están sus hijos peleando también sus derechos. Revelaron que en reuniones con el secretario de Transportes, han tenido la propuesta de ser concesionarios de otras rutas. Sin embargo, la respuesta es que insisten en continuar con la que originalmente les pertenece, la 1 y 2, que corría por la avenida y calle central de la capital. Aquiles Espinosa, él quiere, es que nosotros nos vayamos a otra ruta, en la que no le vamos a complacer, porque nosotros somos dueños, ya se lo dijimos, tenemos un título de propiedad, y de verdad le hacemos el llamado al señor presidente de la república, que en todas sus mayaneras, en sus comerciales, dice que primero los pobres. ¿Dónde está? ¿Dónde está el primero el pueblo mexicano pobre? ¿Dónde está? No somos trabajadores del volante. Aunque se limitaron a decir las acciones que emprenderán en los próximos días, se manifestaron en el parque central, donde ahora se realizan las labores para la celebración de las fiestas patrias. Con información de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.